Oiga culto público, ¿no le da la impresión de que la seguridad no anda tan bien como dicen nuestros gobernantes? Fíjese que yo también traigo la misma impresión. A lo mejor no estamos tan equivocados, y es que solo falta voltear a ver las seis ejecuciones que sucedieron la semana pasada en la Huasteca, o las dos este fin de semana en la zona metropolitana. Podemos buscar un montón de motivos, pero uno de los más importantes es que no contamos con los filtros adecuados para elegir policías. Si no me cree, échale un ojo a nuestro reportaje que hoy tendremos en nuestra versión impresa, en el que el Sistema Nacional de Seguridad Pública dice que el 20% de los policías en el estado, incluidos las corporaciones municipales y la policía estatal, reprobaron sus exámenes de control y confianza, o ya de plano todavía ni tenemos sus resultados. Esto significa que uno de cada cinco policías que usted ve en la calle quizás sea más peligroso que los mismos delincuentes. Pero bueno, no tienen toda la culpa a los agentes, sino que tienen que ver varios factores, entre ellos los bajos salarios y la poca preparación. La neta es que si la chamba es tan peligrosa y los salarios tan bajos, ¿quién va a querer ese trabajo? Yo ya mejor me voy, que tenga un buen inicio de semana. Yo soy Cristina Alonso y esto fue El Clima Político en FA.